Hola Dreamers, este es mi canal Dreaming Out of Books y bueno, esta es la segunda reseña de la página esta reseña solo la voy a hacer yo porque bueno, por X motivos también hemos dicho de que es bueno que cada una tenga la experiencia de hacer esto sola así que esta vez me toca hacer a mí la reseña bueno, si no me conoces y o no has visto el primer video mi nombre es Fiorella, aquí les dejo con la intro antes de comenzar la reseña de hoy, quería decirte algo sí, a ti, al que está viendo este video si eres de Perú y vives exactamente en Lima y estás de vacaciones y quieres hacer algo porque estás aburrido, no sabes qué hacer bueno, yo te propongo una propuesta decente pues anda a comprar tu boleto para ir a ver Tok Tok es una obra de teatro que se está realizando en el Teatro Pirandelo ex Colegio Raimondi y solo les puedo decir que de verdad vayan a verla porque está muy muy buena, el cast está buenísimo también decirles de que Tok Tok en sí se basa de un grupo de pacientes que tienen el Tok, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo entonces de verdad les recomiendo con toda sinceridad que vayan a verla, que disfruten, que se rían, que la pasen con sus amigos, en familia lo que quieran y creo que me olvido de algo más algo que también me hizo reflexionar es que todo el mundo tiene un Tok cuando salí de la obra también me preguntaba, ¿no? si tendría un Tok yo me quedé pensando, pensando mucho en cuál podría ser mi Tok creo que mi Tok es el de que las cosas estén bien y salgan bien y que si sale de una manera podría estar mejor y ser mucho mejor esta vez he tratado de que este video salga más estructurado y se vean las cosas mejor el libro de hoy se llama Condors and Pickles From Latin America to Sri Lanka la autora del libro es Rosana Faberio Karun Aradna y la editorial es Stanford Lake Publications es del 2008 y el libro contiene 85 páginas y bueno, su edición es en paperback o también es en papel el libro es en inglés el libro consta de 29 mini capítulos también tiene algunos dibujitos como lo pueden ver aquí el libro es autobiográfico y habla en sí de un vínculo entre Sri Lanka y Perú y bueno, ahorita te estarás preguntando ¿qué es Sri Lanka? o ¿dónde queda Sri Lanka? Sri Lanka es un país al sur de la India y es una isla la autora en sí quiere recalcar lo mucho que que son las tradiciones o las diferentes culturas que son de Sri Lanka y Perú y también contrastarlas porque de alguna manera habla también de Perú como que también saca el otro lado de cómo es la misma situación pero en Sri Lanka y lo diferente que pueden ser en cada parte del mundo básicamente es hablar de las diferentes situaciones de su vida y cómo estas han tenido de alguna manera una influencia de Sri Lanka el país que vive actualmente y de verdad es un libro súper sencillo de leer como ya verán bien cortito pero la portada me gustó mucho y bueno, ya no me quiero cambiar del tema y bueno, decirte que con tal de decirte que son diferentes situaciones que a ella le pasa recuerdos de la niñez recuerdos a lo largo de su vida o situaciones de verdad llega un momento a involucrarte el libro Condors and Peacocks es un libro básicamente muy práctico sencillo de leer no necesitas tener un vocabulario elevadísimo de inglés vas a con uno básico porque de verdad vas a entender todo es un libro que también te ayuda a practicar tu inglés porque si tienes un dominio básico y quieres empezar con un libro así tranquilito lo demás este es tu libro le puse 3.8 en Goodreads me parece que es un libro muy bueno es un libro que me atrapó desde el comienzo hasta el final me sacó lágrimas también porque en diferentes partes me involucré como es un libro autobiográfico sentí que me metí en el libro entre las palabras entre las frases a veces ya no sé qué iba a hacer conmigo ya porque ya estaba súper enfocada y bueno es un libro que de verdad le recomendaría a las personas que tienen un inglés básico que también desean conocer otras culturas que desean saber cómo es el sur de la India que desean saber cómo es el otro lado del mundo saber un poquito más tener mayor conocimiento y bueno darle una oportunidad bueno chicos esto ha sido todo me está en esto estoy hablando no me eso ha sido todo por hoy y desde ya agradecerte a ti al que estás viendo este video muchas gracias por el apoyo tus recomendaciones tus sugerencias tu like tu suscripción por absolutamente todo en el primer video porque de verdad estamos muy contentas de que hayas salido el canal de que hayamos subido esa primera reseña y que te hayamos animado a leer Obsidian porque de verdad a nosotras nos hace muy felices de que tú te hayas animado a leerlo que quizás hayas ido corriendo en la librería todo feliz porque has dicho Fío y Angélica me lo han recomendado y de verdad genial ¿no? o si no también cuando te pregunten ¿no? y te digan pucha ¿qué libro me recomiendas? tú al toque le dices Sian rapidísimo y de verdad que te animes a leerlo a seguir leyendo suscríbete dale like si te gustó este video otra cosa no sé si me conoces o si me ves un día me dice Fío hazte una y préstame el libro yo con todo gusto te lo voy a prestar bueno no me quería ir sin antes decirles que ya viene no sé cuántos días estoy perdida en eso insurgente y bueno ya le había mostrado tres personas mi libro de insurgente y creo que me faltó mostrarlo al mundo así que este es mi libro de insurgente estoy muy contenta por leerlo y creo que va a ser mi libro de este mes que se viene así que soy muy contenta y bueno de verdad que espero que me vaya bien y ¿tú crees que de verdad lo tenga que leer ahorita o lo dejo para para después? ¡Chao! ¡Chao Dreamers! ¡Cuídense! ¡Besos!